Hemos recibido muchas comunicaciones por todos lados, comentarios y dentro de los comentarios la preocupación, muchas personas piensan que Metabolismo TV va a acabar, que van a desaparecer sus videos, que vamos a cerrar el canal y le tenemos que decir a todos nuestros amigos de Metabolismo TV que todo lo contrario. Sean todos bienvenidos a nuestro canal Noticias Entretenimiento, donde encontrarás la noticia de última hora sobre Frank Suárez. Sabemos que el Dr. Frank Suárez era una persona muy trabajadora a carta cabal y no se le veía deprimido por ninguna razón. Millones de seguidores y pacientes del Dr. Frank Suárez se encuentran muy preocupados de que su canal Metabolismo TV sea borrado para siempre y no seguir disfrutando de su valiosa información donde hay gente que estaba enferma de diabetes y por haber seguido sus consejos se curaron y dejaron de usar medicamentos. Esto es algo grandioso señoras y señores. Pero, quédense hasta el final del video, que hay más información. Dios, no permita que eliminen ningún programa de Frank, esto da una eminencia, y por él pedimos muchas oraciones y bendiciones al Altísimo por su deceso. Pero como toda persona que tiene muchas dudas en cuanto a su deceso, yo igual he sacado mis conclusiones, y para mi concepto que él está vivo, está vivo, pero lo están escondiendo. Frank, está vivo y solo censurado por las farmacéuticas. Y estas son las razones que te voy a revelar a continuación. Primero que todo, nunca se le vio en un ataúd, no se le rindió ningún homenaje, ni un duelo velatorio, y ni siquiera los medios de comunicación fueron hasta la funeraria, en donde supuestamente se hicieron las exequias. Solo sus familiares, los más cercanos estuvieron allí acompañándolos, y sin ninguna investigación de las autoridades que lo dieron a conocer como un suicidio. Y el misterio de su familia, que es lo más raro, que se les muera el papá siendo una eminencia, y no se tomen el trabajo de investigar mejor, y lo peor que estén ocultando la verdad, y esto se encuentra guardado en el grupo familiar. Más bien continúen compartiendo su legado, estamos seguros que era su deseo, porque la verdad siempre triunfa. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Piensas que esto es una treta de las farmacéuticas con los familiares de Frank, para esconderlo, y hacer creer que está muerto? Bueno, coméntanos en la caja de los comentarios. Los leo abajo. Suscríbanse, y activen la campanita para más notificaciones.